en el desafío contra escorpio podremos conseguir el punto de habilidad golpea al bicho que consiste en derrotar al jefe usando sólo la onmi llave recordad que más nanotech tengáis más daño haréis con la llave os recomiendo que tratéis de colocaros en la parte trasera de escorpio ya que aquí no os alcanzarán los misiles y podréis reventarle a hipermandobles si queréis ahorrar tiempo durante el ataque con el lanzallamas seguid golpeándolo aunque os quite nanotech en la fase final cuando le quede poca vida empezará a spamear el lanzallamas así que si sois unos locos kamikazes como yo aseguraos de llegar con toda la salud posible y cruzar los dedos para derrotarlo antes de que escorpio os mande al otro barrio y cuando la hayamos derrotado obtendremos el punto de habilidad que viene con un trofeo de plata muerte al bicho y